¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos El Despertador. Hoy es lunes. Estamos a 26 de agosto, casi ya, bueno, en la última semana del mes de agosto. Tenemos vaguada, tormenta tropical. Tenemos un fin de semana activamente político. Buenos días para Andrés, para Rosa, para El País y para todos los que nos ven a través de Televisión Dominicana y de nuestra plataforma de redes sociales. Muy buenos días. Como ven ustedes, ya abrimos el contador de la batalla electoral en el país. Y hemos vivido una semana, un fin de semana, particularmente activo en el plano político. Casi todo el mundo estaba tirado al ruedo. No hay uno de los candidatos dentro de los partidos con posibilidades concretas que no haya estado activando este fin de semana. Por lo tanto, ahí está. Hemos abierto el contador de esta batalla electoral que el 6 de octubre tendrá un resultado, veremos. Hay un tercero excluido que es juez. Y veremos qué pasa con esta lucha política en la sociedad dominicana. A 41 días de esa batalla electoral que, por supuesto, va a ser una cobertura especial de noticias S&M, donde se van a llevar todos los detalles de lo que pase en esa primera contienda. Por primera vez en la historia electoral de República Dominicana vamos a tener una batalla interna de los partidos que va a ser vigilada, regulada por la Junta Central Electoral. Pero bueno, el clima también hoy nos levanta en alerta porque hay una onda tropical que está, según las autoridades que están vigilándola, podría afectar República Dominicana y Puerto Rico de continuar con el trayecto que están pronosticando los expertos. A pesar de que la Oficina Nacional de Meteorología ha vaticinado que este lunes y este martes tendremos días soleados, esa onda tropical, Dorian, que ustedes ven en pantalla, se está acercando y se prevé que hoy de un giro entre el oeste y noroeste por lo que podría afectarnos a nosotros y a Puerto Rico. La trayectoria es preocupante. No hay ninguna duda de que la trayectoria es preocupante. Y además el incremento, el incremento de la velocidad, a 22 kilómetros subió en la madrugada, pero está mucho más alta ahora. Hay un desplazamiento actualmente de unos 750 kilómetros al este de la isla de Barbados, pero se cree que la constante en el desplazamiento de los vientos que tiene podría significar un peligro potencial para la isla de Santo Domingo entera. En este momento se encuentra localizada a 343 kilómetros al este sureste de Barbados. Las Antillas Menores con vientos máximos, un poco más fortalecido, ya tiene 95 kilómetros por hora y se mueve al oeste a unos 22 kilómetros por hora. La Oficina Nacional de Meteorología recomienda estar atentos a los boletines concernientes a este ya ciclón tropical con el aumento de la velocidad y de los vientos sostenidos. En Barbados hay alerta de recorrimiento para que las personas tomen las medidas de precaución pertinentes y así evitar pérdidas humanas. De continuar con la trayectoria que tiene, según Meteorología, podríamos estar sintiendo sus primeros efectos el próximo jueves en la madrugada si no ocurre ningún giro que lo aleje de República Dominicana como ha ocurrido en los últimos años con los huracanes. Hemos tenido varias tormentas tropicales que han traído mucha agua a República Dominicana e incluidas algunas inundaciones. Sin embargo, los huracanes, cuando han estado incluso acercándose a República Dominicana, han tenido giros pronosticados y entonces se alejan de nuestro territorio. Ojalá que esta sea también la situación que se nos dé con Doris. El huracán César, el abusador, también continúa activo. Sus vientos están soplando bastante fuerte. Se lleva todo lo que está a su paso y hoy se van a enfrentar en una medida de coerción al menos seis de los imputados a partir de las nueve de la mañana. ¿Podría ser Dorian, el abusador, el huracán? Sí, le quedaría adecuado. ¿Dorian le queda chiquito a ese huracán de César, el abusador? Vamos a ver qué tan duro da en el Caribe y si da duro, entonces sí sería Dorian, el abusador. De lo contrario, no. Sería uno de sus secuaces que, por cierto, no se explica cómo es que no han atrapado a la mayoría. Si había un seguimiento increíble, si es que las escuchas telefónicas nada más funcionan para los ciudadanos normales, para los jueces y para algunos fiscales, pero para lo narco no. Pero vámonos de inmediato a nuestra sala de redacción. Hay otras informaciones que también han acaparado la atención. Nuestra compañera Jamel Canán nos pondrá al día en este minuto. Buen día, Jamel. Muy buenos días, Rosa, Andrés y Ulises. Vamos a iniciar las informaciones con el gobierno de Barbados, territorio caribeño de las Antillas Menores, pidió este domingo a la ciudadanía que se tomen las medidas de precaución necesarias ante la llegada prevista a la zona en unas 36 horas de la tormenta tropical Dorian, por lo que se emitió una vigilancia de paso del ciclón. El servicio de información del gobierno de Barbados emitió un comunicado en el que insta a los residentes de la isla un pequeño territorio de 430 kilómetros cuadrados y 280 mil habitantes a observar de cerca la evolución de la tormenta tropical Dorian tras emitirse una vigilancia de tormenta. La DNCD, con el apoyo de agentes federales de Estados Unidos y la coordinación del Ministerio Público, entregaron este fin de semana dos dominicanos y un norteamericano acusados de narcotráfico y otros delitos en el estado de Nueva York. Los dominicanos extraditables, Anderson de la Cruz Rosario y José Ignacio Álvarez Urán, así como el norteamericano Ramón Vargas, deportado, fueron entregados a los agentes federales en el Aeropuerto Internacional de las Américas y llevados escoltados desde esa terminal hacia los Estados Unidos. La Junta Central Electoral informó que la prueba focalizada de los equipos del voto automatizado realizada en 57 recintos electorales de 27 municipios del país fue desarrollada de manera exitosa y que los resultados de la misma fueron transmitidos en un 100% en tan solo 16 minutos. En tal sentido, la institución informó que la prueba inició a las 9 de la mañana con un porcentaje de instalación del 100% de las mesas de votación y finalizó a la 1 de la tarde. El personal de soporte estuvo integrado por 175 técnicos distribuidos en las 100 mesas de votación de los recintos electorales habilitados. Participaron también delegados de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno, supervisores regionales, 27 representantes de seguridad civil, secretarios de 27 juntas electorales y 130 militares de la Policía Militar Electoral. El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, calificó a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana como una continuidad al lado oscuro de la historia dominicana, además de agregar que ninguna facción del referido partido es buena. Durante la presentación de la unión entre Alianza País y Opción Democrática, Moreno, conjuntamente con Minuta Várez, enfatizaron en que el país necesita cambiar la vieja política. Existimos en la esperanza de todos y cada uno y cada una de ustedes. Existimos porque la República Dominicana vale muchísimo. Los representantes de los partidos aseguraron que la unificación de esas organizaciones representa el paso de avance de una nueva alternativa electoral de cara a los comicios del 2020. En breve regresamos con más contenido aquí en El Despertador. No le cambie.